Hay jugadores de nivel alto y son capaces de mantener un nivel alto siempre y hay pocos como tú, que tienen un nivel medio y encima muchos momentos ese nivel medio lo hacen subir. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno porque te va a hacer crecer mucho más. Si eres capaz encima de cada vez tener mejores momentos buenos... ¿Sabes qué pasa? Yo soy mucho de esto de tener, yo qué sé, mi familia, mis amigos cerca, ¿sabes? Y si no estoy con ellos no me siento alegre. Ya, pero no puedes vivir así, Álvaro. Porque yo te voy a contar una cosa que es una pena en la vida, pero yo perdí a mi madre hace dos años y era todo para mí, lo era todo, todo, absolutamente todo. Y el golpe de moral que te crea ese momento es muy fuerte. Cuando yo perdí a mi madre se me vino el mundo encima, yo creo que se acababa la vida. Luego te das cuenta que la vida sigue, que hay mucha gente que te quiere, mucha gente que te respeta, pero hay momentos como este, imagínate que el año que viene te quiere. Yo qué sé, te pongo un ejemplo, imagínate que te sale una oferta de fuera y te marchas, te tienes que ir y dices, no, no me voy. No, 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 yo no me refiero a estar en el canal de casa. Sí, a tenerlos, a oírlos, a no sé qué. O a con un segundo, un... Ya, pero tú te refieres a lo que no tienes. Eso es lo que me estás diciendo. O sea, lo que no tengo es lo que me gusta de mi familia. O sea, como ahora no les veo, necesito verles. O sea, como me voy de viajar, necesito hablar con ellos. Si no puedo hablar con ellos, me siento mal. Pues eso es lo que tienes que superar. Pero de todas formas, Álvaro, yo creo que has crecido muchísimo este mes, tío. Has crecido mucho. Sí, sí. Mucho como persona en este mes, tío. Mucho. Tú dabas una inseguridad al principio increíble, cosa que ya has dejado de darla. Vale. Tú, en el gol que te ha metido Mello, que te la has comido por debajo. No. Escúchame, que te la has comido. Tú te levantas con dos cojones. Pero bueno, quería cerrar el tiro. Fíjate la diferencia. O te levantas así y vas a por el balón. O te levantas normal. Vamos, chicos, no pasa nada. Esa es la diferencia, las tres actitudes. Una, responsabilizar a todo el grupo, incluido a ti, que es la del medio. Dos, responsabilizar a echarte a ti toda la mierda encima. La he cagado, me la he comido, me ha hecho la cabeza. Tres, corregir con utilidad. La he cagado, sabéis que la he cagado, pero aquí te vais a cagar vosotros. Porque habéis chutado un tío de ahí en medio y no había nadie tapándole el tío. Esas son las tres. ¿Con cuál te quedas? Yo te digo cuál es la que haces tú. Yo te digo con cuál te quedas. Pues no. ¿Quién es el ganador de cracks? Yo.